continuamos con la última mirada news con nuestro colega juan carlos sampié hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos sampié el pasado sábado tuvo lugar la conmemoración oficial del repliegue táctico a masaya y por lo menos una persona sabía lo que en realidad estaba pasando después de ese inesperado momento de claridad tenemos que decir que esto no tiene nada que ver con el evento original la noche del 27 de junio de 1979 guerrilleros y ciudadanos huyeron de la guardia nacional con rumbo a masaya en los 80 el gobierno sandinista promovía una caminata que replicaba exactamente el camino seguido ahora con la dictadura orteguista no es la misma fecha no es la misma ruta no es el mismo vehículo y no es la misma gente cómo le podemos llamar a esto que la dictadura llama el repliegue los vendedores de motocicletas le llaman navidad en julio también podemos llamarle el día que el comandante sale a pasear en un bus de turismo o simplemente digámosle el no pliegue los empleados públicos fueron convocados para simular multitudes a los lados de la carretera los motorizados que también son empleados públicos recorrían la vía en sus motos asignadas mientras tanto el comandante y la compañera se revelaron como los peores impulsadores en la historia de la publicidad y el boicot a nicabús empieza en 3 2 1 este fue un plan que acordamos en la dirección que consistió en una maniobra táctica de alcance estratégico bayardo arce no fue el único cuadro que apareció haciendo el cuadro aquí tenemos al exalcalde de onisio marenco y el ex comisionado francisco bautista lara aparecieron juntos para que la gente empiece a pensar en ellos como fórmula presidencial poscomandante buena suerte con eso pero si alguien se robó el no pliegue fue la ex comisionada aminta granera todo empezó con una foto en redes sociales no no puede ser esa debe ser una foto de hace años otra foto y lleva la misma blusa si la comisionada que dirigía a la policía durante la brutal ola represiva del 2018 le tiraba besos al bus de los ortega que por supuesto no se detuvieron a recogerla que falta de juicio es como si los sobrevivientes del titanic se volvieran a montar en el barco yéndose a pique el evento culminó en el campo deportivo san jose en las afueras de masaya ortega improvisó uno de los discursos más breves de su carrera que igual se sintió como uno de los más largos le rendimos homenaje hoy y el mejor homenaje que les rendimos y lo vemos en las miradas y lo escuchamos en las palabras a lo largo del recorrido que hicimos de managua hasta este sitio sólo por siete minutos y 49 segundos inmediatamente después la vicecompañera se plantó frente a las cámaras de los medios oficialistas para hablar durante seis minutos y un segundo hemos visto en los ojos, en la sonrisa, en el rostro quienes han estado acompañando y caminando haciendo camino al andar mientras tanto en Morning Bo esto es dignidad, esto no es dignidad Buenas noches